Hinchas número uno de Luis Herrera Bueno, señores, oye Serrana Quítese una canción para ti, mi amor Nunca te vayas a vivir en mi corazón Tu corazón de Guacabamba Aquí va a estar tu grupo 2015 Estamos en tu corazoncito Grupo Venga fiesta Ven, ven, ven No me falta nada, nada contigo Te juro que mi universo eres tú Ven, amor, para darte mi vida Decirte que por siempre te amaré Y decirte que por siempre te amaré Tu sonrisa y tus ojitos tan bellos Y tus besos son el mundo para mí No hay luna ni estrella que alumbras Porque tu amor es el mundo que soñé Porque tu amor es el mundo que soñé Nunca te vayas Nunca te vayas Amor, te lo pido Nunca me dejes Sin mi universo, sin amor Nunca te vayas Amor, te lo pido Nunca me dejes Sin mi universo, sin amor Y con las manos arriba Dijeme Solo el parque Era testigo de nuestro inmenso amor Y yo te dije que nunca te vayas de mi lado Y así te fuiste con él No me falta nada, nada, nada No me doy No me doy Juro que mi universo eres tu Ven amor Para darte mi vida Y decirte que por siempre te amaré Y decirte que por siempre te amaré Tu sonrisa y tus ojitos tan bellos Y tus besos son el mundo para unir No hay luna ni estrella que alumbre no más Porque tu amor es el mundo que soñé Porque tu amor es el mundo que soñé Nunca te vayas, amor te lo pido Nunca me finges sin mi universo, sin mi amor Nunca te vayas, amor te lo pido Nunca me finges sin mi universo, sin mi amor Yo quisiera manejarte en cajitas de cristal Y quiero entregarte todo, hasta cosas que no tengo Entre todo lo que amo, no voy a nada más que a ti Gracias por ser tu la reina, la que da vida a mi vida Gracias por llevar a mi vida Este don Jair Me iluminaré Solo sentimiento Un solo corazón Un salto a Dios Un saludo Y para mi amigo Jaro Y su conquista 1575 Que cariño Y si es Que rico, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Que bonito ¿Dónde está la mujer?